La población aprobó con 89.9% de los sufragios la construcción del Tren Maya que conectará a cinco estados del sureste mexicano, así como la edificación de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, con 91.6% de los votos que se emitieron durante el pasado fin de semana en la consulta ciudadana. La consulta ha tenido una buena recepción ciudadana en todo el país, a pesar del tiempo en el que se convocó, las condiciones en las que se ha ido procesando y digamos que solo fue en dos días, a diferencia de la primera consulta sobre el aeropuerto que duró cuatro, la participación fue muy alta, vimos filas de ciudadanos en muchas plazas y lugares del país y creo que eso es una buena señal, hay una consolidación de este ejercicio democrático, de esta ampliación de las formas de participación y que bueno, pues aquí se vuelve a reafirmar el hecho de que la gente quiere ser escuchada, de que los ciudadanos quieren participar en la toma de decisiones y también se reafirma la voluntad del próximo gobierno de avanzar en la democratización de México, en la profundización de una institucionalización de la democracia en todas sus vertientes. En la conferencia, Enrique Calderón Alzati, director de Fundación Rosenblut, dio a conocer los resultados de cada una de las preguntas de los diez programas prioritarios y en todas el apoyo fue de nueve de cada diez ciudadanos que sufragaron a favor de que concreten los proyectos. En la primera pregunta sobre la construcción del Tren Maya, el 89.9% de los participantes optaron por el sí, el 6.6% por el no y hubo 3.6% de participaciones anuladas. La segunda pregunta en relación con la construcción del tren que irá de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el 90.3% opinaron que sí, por el no opinaron el 5.8% y el 3.9% fueron votos anulados. En la tercera pregunta sobre la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el 91.6% opinaron que sí, el 4.6% opinaron que sí, el 4.6% opinaron que no y el 3.8% fueron anulados. En la cuarta pregunta sobre la plantación de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, el 94.7% estuvo de acuerdo. El 1.7% dijeron que no y el 3.6% de las participaciones fueron anuladas. En la pregunta 5, aumentar al doble la pensión de los adultos mayores, el 93.3% opinaron que sí, el 3.2% opinaron que no y el 3.5% fueron participaciones anuladas. En relación al otorgamiento de becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes, el 91.1% opinaron sí, el 5.2% opinaron que no y el 3.7% opinaron que no y el 3.7% sus respuestas fueron anuladas. En relación a becar a los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país, el 90.1% la respuesta fue sí, el 6.0% la respuesta es no y 3.7% de respuestas anuladas. El 7, becar a los estudiantes de las escuelas, perdón, el 8, pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad, el 92.9% sí, el 3.4% opinaron no y el 3.7% fueron respuestas anuladas. En cuanto a la garantización de atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud, el 95.1% sí, el 1.6% no, el 3.3% anulado. Quiero decir que esta fue la pregunta que tuvo más porcentaje de respuestas positivas. Y finalmente sobre la cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas y centros de salud y escuelas, el 91.6% fue sí, el 4.4% no y 3.9% de opiniones anuladas. Como ustedes pueden ver, prácticamente todas las preguntas, el 90% de la población apoyó estos proyectos del próximo gobierno. Notimex 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 Notimex